que hule buenos días ahora pues vamos a tener que arreglar todo este despapalle que tenemos aquí tirado miren aquí me puse a meter las todas las cosas en el cuartillo que se nos había quemado pues que se nos quemó más bien y este ya está arreglado ya no va a falta que venga el inspector para tapar esos esto que está aquí desde el baño del pasillo ya está cableado todo ya este vamos a ver qué qué es lo que va a proceder con él con el inspector ahora pues vamos a acomodar aquí todo este despapalle ahorita vamos viendo a ver qué qué es lo que pasa a ver cómo se mira ojalá allí se mire bien todo bueno ahorita voy a empezar a acomodar allí como ven mucho noto de pintura mucha pintura y Como ustedes han visto yo trabajo en la locura Hasta botes vacios tengo aqui Para que quien sabe Ahorita gracias a Dios Que tomamos una decisión mi esposa y yo Compramos otra Otra cabelita Porque este El inspector no ha venido Según que va a venir este miércoles Entonces por y mientras Por y mientras Vamos a A darle una acomodada Miren aqui ya puesto esta para la tele Y ahi esta A ver vamos a sacar esto de aqui Porque le vamos a llevar un anaquel Para subir todos estos galones pequeños en el anaquel Y los que quiepan los otros tambien de los grandes Aqui en este Hueco voy a poner Los anaqueles Ahorita voy a quitar estos tambien Que me los voy a llevar para la casa Para que mi esposa ponga Los pantalones o algo aqui Que los acomode Y acomodala aqui Porque si llena el inspector no nos va a dejar entrar Ahorita paso consigo con ustedes Ahorita 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 PODER Ahorita 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 voy a empezar a venderle estas cosas un toque es así, no sé yo digo que era así, no sé, nunca he armado esto pero vamos a ver siempre una primera vez a ver esto lo que voy a hacer voy a y si, mira si queda creo que hasta los botes fall hasta estos fall caben ahí déjenme ir con este tamaño y vialito mira tres, allá abajo ok entonces vamos necesito otro otro mero abajo para que no esté en el suelo ya, si no me va a quedar aguado esto a ver vamos viendo digo que nunca había armado esto yo nunca había armado esto pero no es cosa del otro mundo a ver que dijeron ya lo dejó al revés mira aquí me encontré de mi perrita de la princesa para cortarle las sueñas me la voy a llevar también ok empezamos me quedan dos a ver a ver a ver bien no son puros que me quedan para tocha para que toque este A100 super pain super pain y todo tiene yo puedo que acabe el otro casi está parado para poner mi herramienta sirve ok esta duración ya no tiene pero está poquito sirve para muestra A100 todas están enumeradas todas tienen aquí una etiqueta donde tiene el número y el color así no no navegando así de que mira este azul es de unos apartamentos que compré que compré que estoy pintando unos apartamentos que estamos pintando ya eso los voy a cortar ahorita aquí ahora si sigamos sigamos en la acomodada más que esta cosa no puedo acomodarla bien ya prendo la luz mira hay luz tengo ventilador mira mira pues ok entonces voy a meter estos puro lleno este es de A220 20 29 este es de Rocky Yo, más decente Entonces, este lo voy a dejar, lo voy a dejar allí, allí, allí Solo a cien, cuatrocientos, este es, la Increase Racer Entonces, yo pienso que aquí Quedan dos Uh-huh, uh-huh, uh-huh 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 Y yo buscando nada más. Este quedó Ahí quedó Este Aquí lo colamos También Ahí Mira, está una cortina del señor Ahí te voy a quitar todo eso Voy a acomodarlo también Esa tristeza Ahí está bien Creo Creo que le voy a poner otro Aquí de arriba Sí Sí señor Yo soy de rancho No Sí señor Aunque ya no la cabe de tres Pero Pero Don't plush in the ranch O sea No hay pedo en el rancho Vamos aquí Vamos a agarrar estos Borracho Yo he nacido Borracho Yo he Crecido Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahorita como vamos bien Vamos a poner otro Y si falta Le ponemos otro Encina 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 Bien ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí puedo subir Toda la herramienta Toda la herramienta Toda la herramienta Toda la herramienta ¿Qué? ¿Cuál herramienta? Pues no sé Pero Aquí tengo unas dos Que van a ir ahí Ahorita lo acomodamos Esto es todo aquí Ahorita lo acomodamos Ahorita lo acomodamos Ajá Una 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 Baracas El ventilador Si Y fue su No No Pero dice El ventilador Se hace callar Lo delineado Allá Y ya Se acabó el problema Entonces Aquí Aquí Tontas 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 Y vamos a Lista Ahí quedó Ahí quedó Acá arriba Acá arriba Más ratillos Menos Tentas Está Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Esta Esta pedacera es de De ella Ok Pues ya se ve más decente estas cosas ya no van a servir ya no sirven pero basura que más Aquí me quedo un cablecito Lo usamos Ahorita tengo otro puño Déjalo, busco Ahí está, aquí está el otro puño ¿Qué más? Ya corto, vamos a quitar esto de aquí Y si Iba a barrer pero no traigo 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 Sí, pues ahí quedó Ahí quedó ya, más o menos Eso me lo voy a llevar No traigo No traigo Bueno camaradas, pues siren Ahí está Un poquillo No tanto acomodado Pero Se mira mejor Esa es la cama La compré a mi niña Y no me sirvió Se le quebran las tablillas Bien corrientes Hay unas camillas Pero pues bueno Ya la compré Ya que Bueno Y ahorita vamos a ir a A la otra casita Donde Sondividemos ahorita A la otra trailita Para enseñárselas Y este Ustedes ahí Digan Si fue buen cambio O no fue buen cambio Pero pues todavía Aquí tenemos Este de nosotros Todavía Les voy a dar un recorrido Tenemos un tiradero todavía Porque no hemos limpiado bien Pero Les voy a dar un recorrido Y como les dije Este es el El bañito También Se alcanzó a quemar Todo eso Esto de aquí Esto Todo esto Para aquí Entonces Este es el cuarto De la lavandería Esas son las lavanderías Para acá Es un tiradero Pero Poco a poco ya Ya no más En lo que empezando Voy a ir acá Ya tengo otras máquinas Siren Es estufa Para aquí La voy a dejar No más nos llevamos A puro refrigerador Pero Allá tiene estufa Bueno Entonces Como les dije Los miro Allá A la otra Gracias Gracias